Hola, muy buenas, estamos en The Space, episodio 7. Parece que hay una clave de acceso de emergencia en la cubierta inferior de procesamiento. ¿Por qué ha estado tan difícil? No sé cuánto tiempo podría aguantar. Implantarle como un transmisor raro una baliza y lanzarlo como si fuera una señal de socorro para ver si alguna nave cercana lo ve y nos viene a ayudar un poquillo. Bueno, básicamente a sacarnos de aquí porque no hay manera de sacarnos, o sea, no podemos huir. Hostia, es verdad, tío. A ver, y aquí es donde aparecen ya más negros. Literalmente, más negros, a ver. Primero vamos un momento con esto. Miraremos que teníamos en el almacén, o sea, que llevamos en el inventario y a ver si podemos vender alguna cosilla. Coño ya, música de monstruos, rey monstruos. ¿Eh? Porque ha sonado como... como si hubieran monstruos. No sé. A ver, va, a ver qué tenemos. Aquí creo, creo que aquí encontraremos el traje nivel 4. Creo, no estoy seguro. Ah, inventario, botiquín, mediano, mediano, pequeño. Vale, pues esto está bien ya. Munición lineal. Esta vamos a vender. De plasma nos falta un poco. Y de... ¡Uh! Bueno. Vale. La de la metralleta tampoco hace mucha falta porque la verdad es que no la uso casi nada. La uso si no me queda de la otra, pero esta es súper importante. Voy a coger unas cuantas. Va, si da igual. No tenemos para un nodo, pero no pasa nada. Llevamos uno o dos encima, o sea que vamos aquí a mejoras. Y a ver qué nos pillamos. Mira una, vamos a mejorar la cortadora otra vez. Mira, nos falta uno más y ya está al cien por cien. Y luego mejoraremos este de aquí, el cañón lineal, que es súper fuerte. Y meter unas hostias que flipas. ¡Oh! Esto no lo había visto. Vale, ahora sí. Vamos a empezar al nivel ahora y han pasado ya dos minutos. ¡Hostia, el ascensor, es verdad! Pfff. 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 ¿Qué tío? ¿Te encuentras bien o qué? La cubierta inferior de minería está desconectada, Isaac. Intentaré hacer una derivación. Tío, unas derivadas, pero son muy facioses. A tu edad. A ver... Vamos a ir paso a paso. Uh, sí. No sé en qué momento es, pero hay un momento... Vale, sí, eso sí Espérate, joder Por algo nos hemos mejorado esta Vale Ahora van a venir un montón O sea, a lo mejor es ponerte en un rincón Y ir matando ¡Uh! ¡Qué mal se ve, tío! Vale, ya está Buf, qué encallamientos Ya está, tío He cogido todo ya Regurarnos Sonoro Aquí, Temple Encontré a Elizabeth Pero no hay ni una sola nave espacial En toda la maldita plataforma Ellos pensaban lo mismo también Con esto de las balizas Tenemos que... ¡Eh! A ver, ahora ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Momento, momento, momento! ¿Qué hace este? Mis queridos, un momento Esperad Esperadme ¡Ah, qué mal! ¿Qué me ha caído hoy? ¡Puta vida! Esto no está mal de arma, ¿eh? Menudas hostias mete, tío Joder, chaval Bueno, al menos me... ¡Uh! No recordaba esto tan dinámico ¡Madre mía! Me han venido un montón, tío Vamos a coger toda esta munición Y si no, la venderemos ¡Ah, qué asco este sitio, tío! ¡Ah! Pobre gente Todas están mutiladas aquí, ¿eh? Aquí no se salva ni Dios ¿Y este qué? Este también está mutilado Todos tienen un trocito de cuerpo que está... Enfento A ver... ¿Qué cojones por aquí, no? ¡Ah, por la baliza! ¿Eres más jorobado? ¿Otro bicho? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Enseñame algo ¿Estás contento? Happy Tree Friends ¡Ah, sí! Este momento A ver, momento... ¡Oh! He visto textuado Pasando Pasando un poco Más munición Más de esto Aquí había En esto En este de aquí Aquí hay una sala Y creo que es una sala secreta O algo así Y puedes coger estas cosillas Es un poco difícil, ¿eh? Da igual, tío Pasó bastante Tampoco era algo súper necesario ¡Uy! Aquí vienen más Más bichos Es muy fácil Tienes que hacer esto ¡Ah! Como no tengo mejorado rayo No me va muy lejos A ver si esta puedo... ¡Sí! ¡No! ¿Más bichos? Es que va muy mal, tío Se ve patado ¡No! ¡No! Tengo una del rat De nada esta arma, tío ¿Qué me comentas? ¡Qué ruidaco, eh! A ver ¿Ya está? Vale A ver, ¿dónde estaba esa? Se estaba por aquí ¿Dónde está esa boda, tío? ¡Eh! No ¿Dónde está, tío? No sé Vamos para allá ¿Cómo que no? No puedo usar el control ¿Por qué? Aquí en teoría no hay gravedad ¿Verdad? Ah, vale Así, sí Vale, yo que sé Yo que sé, chaval Yo que sé Mira ¡Yupi! Vale, faltan dos ¿O más bichos? Vamos a volarnos Porque estamos un poco ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, va! Unos días de puta madre Y otros vacíos Y el más de más Contra el nabo ¡Uy! Vamos a correr ¡Ay, no! ¡Uy! Está aquí Es que no lo veo, tío ¿No me has dado nada? Vale, pues a ver ¿Dónde estaba la última? Aquí La última no La penúltima, creo yo Esta es la penúltima Y la última estará Falta una, ¿ves? Esta Tiene que estar Por el otro lado Ah, mira Ahí está Ojito Que aquí Si pasas por el medio Te mueres Directamente Te quemas con esa Y mueres Muy fácil Morir en esta Ya está hecho A ver ¡Hombre! Ni que juguera A la play, tío En este juego, tío Es que me muevo Joder, parece que Como si estuviese A ver ¿Dónde he venido yo, tío? ¿Por dónde he venido? Esto lo he liado Un montón, chaval Y en el 2 y el 3 Que vas con esas botas Y a ver Vas a ver, chaval Vas a ver Lo de Dios Que A ver Ah, vale Ahí es donde sal Vale Tenemos que restablecer La gravedad O sea, de modo de ir Para allá Ahí primero Y luego Para abajo Venga Restablecete Gravedad restaurada Acceso permitido A la sala de control ¿Veis? Aquí pongo un nodo Y me voy a esta sala Y esta sala es esa que vimos Que había, pues, cosas Hostia Este trozo Es verdad ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué estás ahí? ¡Uh! ¡Uh! Claro, tío Es que me vienen todos por aquí Eh, paso de ellos Adiós Muy buenas A ver Tenemos que ir para acá, ¿no? ¡Ah, no! ¡Perfecto! ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! ¿Dónde están los otros? ¡Hostia puta, tío! ¡Uy! Sí, pues no tengo más balas, eh Con esta pistola O sea, con esta Vamos a coger más de aquí Estás sufriendo todo el rato A ver ¡Ugh! ¡Qué mal y mierda es esto, tío! A ver, no sé cómo voy de bodiquines Pero ya Ya iré tirando así un poco Ahora Vale Pues vámonos Por donde tenemos que ir Ahora se han levantado dos puentes Y ya podemos ir para acá ¡Para acá! Este trozo lo recuerdo Más difícil también Recuerdo que Me pasé un ratillo aquí también Y ahora un pispás Ya me lo he pasado Flipa Flipa, piripa ¡Uh! Hay una caja ahí ¿Eh? ¿Noda? Hostia, no sé He visto algo brillante Ya me ha aparecido ahí No sé A ver Jodio Tengo que comprarme un ordenador Mejor Sin ninguna duda A ver Esto es Llave de exceso de extracción Esa es la llave, Isaac Con ella entrarás en la sala de control Para poder lanzar el asteroide Pero no te olvides de acoplar primero la baliza Leí otro informe sobre la demencia de los colonos Empezó después de llevarse la efigie del planeta Dios sabe cuánto llevaría ahí abajo La efigie del planeta Madre mía Oh Hostia, hay jamón, tío No hemos visto más ¿Qué habrá pasado con jamón? Dios, se ha ido la luz ¿Qué está pasando? Aquí te esperas que pase lo peor Pero la verdad es que no pasa nada Cuerpos muertos, mutilados Ah, coño Estoy... Vale Súper listo soy yo, eh Vale, ahora tenemos que conseguir la... Tenemos la llave Ahora necesitamos la baliza, ¿no? Para colocarla... Recipte de forma regular los materiales que no utilice Gracias Recipte de forma regular Dios Joder, tío Están... No me acordaba nada Este bichaco Bicharrón Bicharrudo Para abajo A ver Ahora tenemos... Vale, pues esta Mantenimiento Aquí supongo que cogeremos la baliza Y luego nos iremos Hostia, que van a venir más monstruos Para que se te sea un poco más... Entretenida la espera de bajar el ascensor Te ponen bichos siempre ¿O no? ¿No? Ah, pues no Pues de puta madre Mmm Mmm Que frescor Tiene que hacer un... Una peste aquí, tío Tío Esto puedes cogerlo Y lanzarlo Vale Como si fuese una... Una bomba, ¿no? No sé Ha explotado por ahí Menos mal que lo hemos matado ¡Eh! ¡Jajones! Ahí, 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 ahí Te dan matote ¡Ah, hombre! ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡No! ¡He prestado a uno! ¿Dónde estás? Negro Mucho ruido Mucho ruido Y poco, ¿eh? Peco... Peco, joder Perro mordedor Poco lagrador Pero qué demonios ¿Qué demonios vas a...? ¡Atrás! Acércate y... Y le dispararé Dame los códigos de acceso a la plataforma de carga Estúpido Esto es procesamiento ¿Por qué demonios iba a tener los códigos de carga? No me mientas Estoy harto de que todos me mientan Es fundamental que me haga con la efigie Dame los códigos Yo no los tengo Fue esto lo que le hiciste al capitán Adelante Disparame si tienes pelotas Idiotas Es la única forma de detenerlo De detener todo esto Está completamente fuera de sí Que alguien llame a seguridad Este es un doctor que... Que en teoría Pues parece que quiere Aturar como esto, ¿no? Un momento Vale Pues quería ir a la más grande esto A ver A ver, a ver Y jamón, tío ¿Dónde está la jamón? Hostia puta Oh ¿Llego? Es que sí Uh, yeah Joder, chaval Están unas arcadas estos bichos Venga, vámonos Va a ser súper divertido este viaje Ya veréis Hostia Aquí creo que hay... Creo que hay el trozo ese Bueno, ya veréis Creo que hay el trozo ese A ver Uh Esto no importa Porque como estás en movimiento Es una chorrada, ¿eh? Pero Como estás en movimiento Es imposible que te den O sea que cuando estés aquí No hace falta ni moverte Vas por aquí tan tranquilo Mira Hijo de puta ¿Por qué me dan? Porque estoy muy cerca Hostia puta, tío Qué difícil ¿Qué es esto? Van a matarme, ¿eh? Si consigo... Si consigo, no Si continúas, ¿eh? Había más botiquines por aquí Eh, da igual, tío Pasando un poco Es que me da Me da pez a gastar pagas Con estos, tío Vamos a coger Esta Dame salir Tengo que abrir Hostia, qué susto, tío ¿Eh? Eres tú, de verdad Sí, guarra Ha pasado mucho tiempo Te puedo ayudar Dios santo Sígueme Dios santo Pues estás viva Ábreme Oh, Dios santo bendito Gracias a Dios Eh Esta es tu novia, tío Está viva Eh Oh, sí, chaval Vas a... Vamos a subir aquí un poco Bastante La baliza está en el almacén Que tienes a tu lado Oh, gracias Pueden utilizar el cierre desde aquí Espera Querida Cuánto tiempo hacía Que no veía Este trasero Uh Tengo que protegerla Ella tan tranquila ahí Ni se inmuta, ¿sabes? Ni mola Porque las barras de vida En este juego Son las de rey La vida esta que se ve ahí Y si tú estás Debes a matar a mi Puto Hostia Que le he dañado a ella también Hostia Perdona Querida No quería hacerlo El impulso Hostia Está en... Ah, no Creía que estaba A cero Pero no Está en amarillo Se ha bugueado este también Muy bonito todo Venga, querida Nunca hago esto de empavar De olvidarme No me olvides Vamos a salir todos de aquí vivos Tranquila Yo quiero sus cosas Me da igual A ver La baliza ¿Dónde está? Que aún no se acaba aquí, ¿eh? Ahora tenemos que ir a colocar la baliza Y despejar el meteorito ese Uh Una... Uh Ni me... Uh A ver Perdí tu señal durante un rato Me tenías preocupada Tranquila, vamos Veo que ya tienes la baliza Así que ve a la cubierta de extracción Y acoplará al asteroide He realizado los cálculos de trayectoria Y si lo lanzamos pronto Quizá el asteroide alcance una distancia segura Para empezar a transmitir Sigo sin señal de jamón En su estado No creo que siga vivo Jamón, tío ¿Qué te ha pasado? Hostia Antes éramos amigos Vale, pues estos sí que son peligrosos Por lo que veo Los que no son Son los otros Coño de puta De mierda Dando aquí más babas Que... Que más turrón Uh, de puta Oh, he fallado Esto es súper fácil Venga, a despejar camino Tío, no me jodas Y este Esto si te acercas mucho Te arañan un poco Pero si no Estás una hostia Y estás muerto de viaje O sea que es súper fácil Vale, a ver Pues ahora tenemos que irnos Y despejar el asteroide Hostia, pula Justo esto Agua en la puta Me ha dicho Todos los dragones Hostia ya Venga Por el ascensor Voy a la cubierta Inferior de minería Era un bloqueo De seguridad Aunque no creo Que ayudara Ahora que tienes La baliza y la llave Dirígete hacia aquí Parece que el asteroide Está sujeto Por una especie De amarres de gravedad Tendrás que derribarlos Para poder lanzarlo Derribadas Muy fácil Hostia, puta Gua, tío Odio este trozo Solo que sea difícil Porque es confuso No me gustan nada Los trozos confusos En los juegos Pero nada Hostia, no tengo más munición Perfecto ¿Esto tampoco? No, aquí no Lanzas una bomba Con esto Turrones Ah, tío Estoy haciendo el imbécil Tal cual lo digo El imbécil Vámonos ya de aquí Ay, coño Necesito un Vale Un interruptor O sea, una Madre mía O sea, que está vivo Joder ya, tío Que hartón A ver Va, tenemos traje Nivel 4, eh Registro de procesamiento Informa el segundo ingeniero Supervisor Dallas Este será mi último informe He visto lo que les hacen A los cuantos En lo que se convierten Oh, que asco Creo que si me corto A una extremidad No podré matar a nadie Cuando esté infectado Yo Por favor Decidle a Dan Y a los niños Que, los quiero ¿Qué hace, loco? Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Uno más Uno más Estos registros sonores Están un poco Al do costado, eh 35.000 Hostia, pues tenemos Que ahorrar un poco, eh Joder Un poco, digo Madre mía Un mochuto Un montón, vamos Fuera bromas Vale Aquí había unos Ah, lo sabía Ah, tío Digo, había uno Sabía, había uno Que hay bichos de estos Me va a pasar, hombre Perfecto Los he tirado Ah, no Están aquí Voy un poco escaso De munición No sé Qué munición Llevo más Pero Ah, llevo Mierdas de estas Bueno, llevo más De esta Sí, de esta O sea, que vamos Con esta Vale, esto Fuera Fuera Llevaré por ahí Uy, yo Tío, que no lo había visto Tío Qué quieres que haga Si no lo veo Bueno, al menos está muerto Y otro también Joder Es muy fácil esto Ponerlo aquí Encaja Y anda Y ahora al otro lado Pues lo mismo Hostia No me jodas Que ahora Hostia Puta No, tío Por favor Sí, pues Te da marina Con este nivel Tío Va a ser un poco largo Un poco Ah, no Vale, vale Vale, vale Sí, sí, sí Vale, vale Ya está Vale, vale, vale Aquí es donde hay La baliza Y aquí es donde Aparecen Bichos majos A ver Vamos a coger Todo esto Primero Important Important Think Cosnio Un registro De estos Vale Vamos 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 para allá Vale Estamos aquí Vale Hay cuatro De estos chismes Dos aquí dentro Y dos afuera Lo que tenemos que hacer Es destruirlo Y destruir a los bichos Que no sé dónde están Bueno, ya van a salir En algún momento Otro Sobre cuando empezamos A hacer esto Van a salir Esta es la primera Cambio de arma Y dos bichos Son negros Ahora van a salir negros Estos Son más jartos Uy, el chaval Si son jartos Me está budando la cabeza Y el tío Aún me sigue persiguiendo Pero podré tener una puta vez Pero eres un mortal Tío Hostia Que buce Hacen grato Hostia Me ha apagado uno Estoy rompiendo todo Y está vivo El tío ahí Persiguiendome Con muchos humanos Bueno ¿Dónde está? Había dinero, tío Me habían dejado Donde está el tío Oh Munición Ah, no Que digo munición Tío Tío, he visto dinero Me da igual, tío A ver El otro lado Está para allá Vamos a coger esta Caja Estaría bien Que hubiese un poco De munición Bueno, tío Rompete Vamos a ponernos Es que voy Super mierda Tío Start Para ir afuera No hace falta Gastar magas O sea, puedes ir O sea, para destruir Esto sí Pero puedes ir Un poco a tu lado Con el tema De los bichos Este es el trozo Complicado Complicado No Pero Bueno Que puedes morir fácil Que es cuando esto Viene para acá Cuando viene para acá Ahora Si saltas ahora Cuando esto Vuelva hacia el otro lado Pues te va a partir En dos Y ahora Ahora No F Ay no, F no Control Vale, da igual Vamos a esperar A la siguiente Y aquí no se ve Que tener que hacer No sabía si tenía que Alguien tiré esto Para quitarlo No entendía Y solamente Tienes que Pasar aquí Y luego al otro lado Desactivar las dos Que tenemos una de De aire Por si las muercas Ahora estoy en otro lado Ahora aquí Planto esto Hay bichos Sí, en efecto Pero no me puedo molestar Porque yo estoy Plantando esto Y yo tranquilamente Sin ninguna prisa Me están dando Me da igual Sin ninguna prisa Me voy para allá Me he curado Pero no quería Vale Y ahora Vamos a Hacer la faena del día Y el otro está Uno está para aquí Y el otro está En otro lado Isaac Clark La definición De Isaac Clark Joder chaval Que pesado es Con el ruido Se ha soltado El anclaje De la carga 8772 El personal Sin preparación Deberá abandonar La zona inmediatamente Coño ya Pesa de mierda Pues chúpate esto Hostia Anda ya Hombre Si Nodillo No 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 me lo digas Esto es lo que no debería haber pasado Lo tengo que hacer Todo de nuevo Joder chaval Ah que mierda No se me habrá guardado Podría ser que se me hubiese guardado Por favor Disparar las extremidades De los enemigos Para causar más daño Por si aún no sabes Por si eres gilipollas Y aún no lo sabes Pues te lo dicen otra vez Se nota que no va fino Joder Su puta madre Tío Tengo que hacerlo todo De nuevo Voy a hacerlo todo Vale Y Tío no quiero que sea El vídeo súper largo Total es repetir Y ya está Y esto Cuando llegue pues al final Veréis que Que me sal O sea Veréis que estoy ahí En esta sala otra vez Y que ya lo he hecho Y es solo para pulsar unas cosas Y ya está el nivel Venga pues Nos vemos Hasta ahora Vale pues ya estamos aquí Y ahora En teoría No va a pasar nada más malo Lo he hecho perfecto No me han ni tocado En ningún momento casi Me han matado a todos Puta madre A ver ¿Dónde está La entrada La salida ¿Es esto? Creo que es aquí A ver Vale Ya Vale esto ya está No tenemos que activar esto Creía que lo teníamos que activar Pero sé que no Vale Pues nos vamos Y ahora creo que ya está El nivel Creo que esto es el final Ya Solamente era sacar eso Ahora se verá Ah si tenemos que ir ahora En otro sitio En una sala Y veremos como Esto ya está Veremos como Como sale El chisme ese Hostia Hostia Que susto Pues esfuerzan en matarme Ahí arrastrándose Quiero matar Pobre tío El problema es que si son Si de la carne muerta Hacen seres vivos Tío Porque coño No sé Van reviviendo Todo el rat Sería inmortal O puede que sí Que lo haga Hostia Es verdad Que ahora hay fuego Por ahí en medio Si es más emocionante Pero Si pues a ver Donde tenemos que ir ahora Porque Ah si Vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo No Aquí hay fuego Por siempre Para siempre Tenemos que ir para acá Y ahora esto Cuando se acabe Pues aquí Aquí Vale Ya está Joder Chaval Uh Como quema ¿No? Como quema ¿No? Bien Necesito Necesito eso Bien Perfecto Vamos a esperar Ah pues bueno Nos va a pasar Creía que Había un fuego Aquí Pero no Bueno No hace falta Ni Puedes quitar Es Por aquí Y para acá No Tío Joder Vale Necesito mi tiempo ¿Vale? Poco a poco No hay prisa Bien Vale Ahora vamos a Vendernos toda mierda Que llevamos encima Y a ver si podemos comprar el traje Tío Que me hubiese sido genial Por este nivel Pero No pasa nada A ver Inventario Vale Esto lo Vendemos Esto lo vendemos Esto lo vendemos también Y esto también Esta ya está bien Esta ya está bien que tenga poca Porque tampoco necesito mucha Vamos a comprar más de la normal Que no tengo Voy a llevar Perdón Hostia Me falta muy poco Para conseguir Bueno da igual Tengo que pagar un poco de esta Así menos para tenerla Y luego la otra Pues ya De momento Buah Carga súper rápido Ah perfecto Vale pues Ahora es activar eso Y se acabó el nivel Creo eh Lleva Un episodio Un episodio Un poco largo También Pero que quieras Que sea Que quieres Que sea O sea Que quieres Joder Chaval O sea Que quieres Que te diga Ah mira Para eso es la Para eso es la llave Perfect Si tú eres de esos Que les gusta Darle caña A dos muertos Esto debe ser El paradise Para ti eh Vas aquí Y juega el chaval Uf Se te empina Vamos Necrofilia ¿No se llama? En fin A ver Tenemos que activar esto Y ya está Imagínate Que no haces todo Llegas aquí Y te falta ahí Uno que no has activado Y me cago en joder Uf 8772 Lanzada Toda la vuelta Las funciones son normales Y la transmisión amplia Ahora a esperar Que alguien la escuche Colocar el receptor De la antena Creía que había visto A mi hermano otra vez Me saludo Como si no pasara nada Bien Dejaré este canal abierto ¿Qué? El receptor De la antena De comunicación No responde Isaac ¿Puedes volver al puente? Esa antena Debe estar conectada O no recibiremos O no recibiremos la señal De ninguna respuesta A la baliza Me cago en joder ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? Anthrax Este es el símbolo de peligro biológico Y tan biológico Chaval Esto es más biológico De la biología Ah, pues muy bien Pues que ordena todo Como me la sé arreglar ¡No! Oh, me he curado No sé por qué He hecho bastante ¿Ha muerto solo? ¿Pero qué cojones Que acaba de pasar este? Tío, estás muy mal ¿Eh? Te has muerto solo Has muerto solo ¿Pero por qué has muerto solo? No sé Se debe haber caído mal ¿No? Eso que hace ¡Ay, que me caigo mal! Y se debe haber roto algo Pobrecillo Bueno Quería que había gastado el grande Pero no ¡Vámonos! A hacer no sé cuántos Vale Ahora en teoría Me voy ya, ¿no? O no O no Aquí hay bichos Madre Me parece creer Vale Aquí sí que van a salir A ver ¿Dónde está? Va, por aquí Un momento Va, así para arriba Por lo tanto es Vamos uno por uno Porque no sé cuál es Espero que sea este Pues no Ese es el de más arriba No pasa nada ¡Yupi! A saltar A saltar Yo no se ha roto nada Al menos ¡Mórate! ¡Joder! ¡Qué duro son el tío! Yo flipo Filipinos Flipo, filipinos A ver A ver Me cago en la hostia Me cago en la hostia Me cago en la hostia No, tío Que quiere poseer mi cabeza ¡Hostia! En toda tu ira ¡Viene aquí ¡Viene aquí! ¡Ah, joder! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¿Dónde está el almacén? Quiero coger cuatro cosillas Y me las piro ¿Dónde está el almacén? Tío ¿Había uno aquí? Coño Está aquí, tío No lo veo Estoy súper ciego Vale, va Sí, pues ya está Este nivel Ahora supongo que es Eso que nos ha dicho Tenemos que hacer en el siguiente A ver si cojo Siempre cojo esta mierda Mira, perfecto ¡Oh! ¡Oh, qué bien! ¡Ah! Traje nivel cuatro Toma ya ¡Tan, tan, tan! ¡Qué música, tío! ¡Qué cutre! Ya la pongo yo ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Dios! ¡Mira qué botas, chaval! Con esto rompes cabezas Literalmente ¡Buah! Como modas Isaac Clarke Vale, a ver Un botiquín pequeñito ¿Puedo? ¿Puedo comprar un botiquín? No, uno de pequeño Vamos a comprar dos No quiero gastar el grande Quiero curarme un poco Vale Vale, pues ya está Ya tenemos todo un poco Bueno, no mucho Pero, en fin Vamos a hacer lo que Esto es lo que hay que decir ¿No? A ver Me voy ya, ¿no? Supongo Esto ya es el fin, ¿no? Sí, sí, vale ¡Uf! ¿Puedo hacer eso de que no corro? Vale, ya está Pues toma ya Nos hemos pasado en niveles ¡Joder! Este no sé cuánto va a durar Cuarenta y pico también Bastante largo ¡Joder! Pero ya está Creo que son estos Y ya está Los otros no son tan largos Creo yo Hombre, que no Aquí Al vacío Capítulo 8 Búsqueda y rescate Búsqueda y rescate Búsqueda y rescate Tan 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 Espérate que está cargando Se ve que le cuesta ¿No? Un día Hace bastante calor O sea que es probable Que sea esto Vale, pues Estoy al 100% ¿Por qué? No me jodas He pulsado ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué he pulsado la Q? Me he gastado todos los botiquines ¿Por qué, tío? No entiendo No entiendo Me he pulsado la Q, tío En ningún momento ¿O por error? Hostia puta, tío Hostia, qué rabia Da igual Es un puto juego Venga, pues lo dejamos aquí Vale, hasta la próxima